Hola, yo soy Lucas y yo soy Carla y hoy os vamos a enseñar cómo hacer este decorado tan chulo de Bastián y Bastián para montarlo en nuestra maqueta Cambio en Estenario del SART Volant. Esperemos que os guste y os restamos a hacerlo paso a paso. ¡Vamos a organizar las plantillas! Primero las instrucciones. Una, dos y tres hojas. La embocadura, que son dos hojas. Los telones, que son cinco hojas. ¡Mirad qué chulos! El faldón. Y por último los personajes, que son tres hojas. Vamos a cortar y a unir la embocadura. Yo empezaré cortando por la línea roja. Y yo por la sobrada. Ahora vamos a recortar el sobrante. Y acordaros de guardar las piezas azules para pegarlas luego también en el cartón. Cogemos el pegamento y lo ponemos en la sobrada. Unimos las dos piezas. Necesitamos unos trozos de cartón de un tamaño parecido a nuestras piezas. Ahora vamos a pegar. Ahora que ya lo hemos pegado, vamos a recortar. Ahora vamos a montar la embocadura. Vamos a centrar la embocadura al camión. Ahora que está centrada hay que darle la vuelta y con un lápiz marcar unas líneas. Ahora vamos a coger la embocadura. Cogemos las piezas pequeñas azules y las pegamos hacia afuera de la línea con la muestra para abajo. Ahora cogemos las piezas azules grandes y las pegamos encima de las otras hacia adentro. Ahora vamos a montarlo. Vamos a darle la vuelta al camión. Y vamos a colocar la embocadura. Y así es como ha quedado. Mirad que chulo. Ahora vamos a montar los telones. Lo primero es recortar por la marca de las tijeras. Ahora vamos a plegar las pistas. Ahora que ya lo tenemos pegado, vamos a recortar el interior. ¡Ya los tenemos todos! ¡Mirad que chulos! Ahora vamos a colocar los telones. Primero el fondo del bosque. Después el segundo bosque. Después el primer bosque. Después el telón de arquitectura. Y por último el telón de boca. Y así es como quedaría. Y si vamos quitando los telones, van apareciendo los demás. Ahora vamos a montar los personajes. Empezamos doblando las pestañas marrones. Y las pegamos. Y las pegamos. Ahora pegamos hacia afuera esta pestaña. Y también esta. Y por último la pegamos al personaje. Y recortamos esto si queréis. Y mirad que chula. ¡Ya la tenemos! Mirad que chulo. Y si le damos la vuelta, podemos ver que se pueden manejar. Ya está listo para jugar. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado mucho la construcción de este decorado. Nos vemos en un próximo proyecto. Adiós.